Por otro lado, el presidente argentino retiró el compromiso de Argelia en el Tratado de Amistad Buena Vecindad y de Cooperación que une Argelia y Portugal desde 2005, llamando a fomentar los lazos multidimensionales entre Argel y Lisboa. En el año 2005, las relaciones con el presidente Marcillo, sonido y honestas y honestas. La historia de la política Hay un interés que se encuentran en lo mejor y más de lo mejor en los que se encuentran en todos los medios. En el medio de la edad, 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 en el medio de la edad.